No, Goofy, vete mi celular. Ay, no. Sin nada con nada, no hay son. ¡Ay, ay, ay! La tuya, por si acaso. Toma el celular. ¡Qué buena venta hice! Ya tengo para mis llamantes en Free Fire. ¡Goofy! Ahí viene Mickey, espere. ¡Goofy! ¡Te estoy llamando! Dime Mickey. ¿Dónde está mi celular? Lo vendí. ¡Ah! ¿Cómo te lo veniste? ¡Ve aquí! ¡No, Mickey! ¡Ah! ¡Yo lo siento, Mickey! ¡Ah! ¡Para que apretes y me pagas uno nuevo! ¡Ah! ¡Rata! ¡Cállate! ¡Ah!